Vengan a ver esto. ¿Qué tienes en las manos y en la boca? ¿Qué venías comiendo? ¿Qué comías, León? ¿Un chocolate? ¿De qué era el chocolate? ¿De Spider-Man? No me digas. Oye, ¿hiciste karate hoy? ¿Hiciste karate? Cuéntame. ¿Y cómo te fue? Oye, diles hola. Hola. ¿Viste que le cortamos el pelo para entrar a la escuela? ¿Quién te cortó el pelo? Dale beso a León. Ay, Dios. ¿Y a cómo? Oye, ella se fue contigo a la playa, ¿no te acuerdas? Es que mira que nos comimos. Encíralo cómo le hace Spider-Man. Hazlo, hazlo, hazlo. León, súper bien. Yo te vi. Yo te vi lo que hace. Dos besos. Entonces, ¿la clase de karate padrísima? El concepto del maestro que hiciste, era muy entusiasta. ¿Eso dijo? Muy entusiasta. Muy entusiasta. Muy entusiasta quiere decir, golpea. ¿Le pegaste? ¿Hiciste karatezos? A ver, enséñame cómo hiciste. Enséñame cómo hiciste. ¿Cómo hiciste? Mira nada más. ¿Ya nos vamos, León? Ya nos vamos. ¿Ya nos vamos? Descidete de mis amigas. Adiós. Oye, dile, León, a él, aquí, a Sergio, dile bye, Sergio. Adiós, adiós. Dile bye. 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 Gracias. Ya nos vamos. Adiós. 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 Adiós.